Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ravonna, espero que muy bien. Estamos en otro día del reto 14 días crudo y vegano. Felicidades a todos los que han estado haciendo el reto y ya saben, aunque sea una comida al día que reemplazcamos por más frutas y verduras es muchísimo, pero si lo estás haciendo todo, wow, 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 buenísimo. Si te quieres registrar y participar en el reto, por favor suscríbete en mi página de internet, ravonna.com, en la sección de retos, ahí vas a ver el de 14 días y ahí te puedes suscribir, te van a llegar tu lista de compras y tu plan alimenticio diario por los 14 días. Y bueno, estoy muy muy contenta por este video porque sé que les va a ayudar muchísimo. Ahora, yo sé que la fruta es comida rápida, es algo que te puedes llevar una manzana, un plátano, te llevas a donde sea, pero muchas veces las personas cuando están llevando una dieta crudivegana fallan en la noche, porque llegas y te quieres hacer una ensalada y muchas veces no sabes ni qué ponerle. El día de hoy les voy a dar unas opciones de cómo pueden armar su propia ensalada y también una manera de hacer comer ensaladas más fácil es tomar un día de la semana y picar muchas cosas. Ahora, estos ingredientes no te van a durar por toda la semana, puede que te duren unos 3 o 4 días, pero así ya no tienes que estar picando cosas todos los días. Y si llegas del trabajo, de la escuela, está súper bien porque abres tu refrigerador y sacas todos los refractarios y ya te armas tu propia ensalada y lo hace muchísimo más fácil. De esta manera vas a poder tener tu propia barra de ensaladas todos los días en tu casa y hasta se te va a antojar aún más. Hoy les voy a enseñar algunos ingredientes que le pueden poner a su ensalada para hacerlas saber riquísimas y también unas opciones de aderezos. Cuando piensas en una ensalada, ¿qué piensas? Verdura y lechugas, ¿no? Pues abre tu mente, porque en serio, ¡ay qué rico! Pero bueno, comencemos con la verdura. ¿Qué verdura tengo aquí que puede ser posible para crear una ensalada? Pepe, pepino, tomate, chile morrón amarillo, zanahoria, calabacín, chile morrón rojo, chile morrón anaranjado, cebolla morada. Y recuerda, es importante comer el arcoiris porque todas las frutas y todas las verduras contienen diferentes antioxidantes y vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Repollo, repollo, betabel, rábano, jícama, apio picado. Vas a querer usar fruta ácida y neutral, ¿ok? Esto quiere decir, la siguiente fruta va a ser mora, fresas, que es ácida, piña, kiwi, frambuesas, pera, mmm, salsa mora, manzana. Y también le puedes agregar muchas nueces y semillas y esta va a ser la grasa de tu ensalada, ¿ok? Queremos usar cantidades pequeñas, entonces algunas opciones es semilla chía, semilla cáñamo, semilla de girasol, nuez de pecan, almendras, nueces, semilla de calabacita, semilla de la india. También vamos a poner aguacate y disculpen, así me salió el aguacate, pero está muy rico. Y también algunas hierbas que puedes poner es cilantro y aneldo. Y te estás preguntando, bueno, ¿y qué le voy a poner de aderezo? Bueno, aquí en mi canal te voy a dejar los links en la descripción de este video, de unos videos con recetas de aderezos que tengo. Pero algo que a mí en lo personal me gusta mucho hacer es simplemente ponerle jugo de naranja, limón verde y limón amarillo. Todos estos ingredientes los puse en refractarios con tapitas y así tú los puedes tapar y meter al refrigerador. Yo creo que te van a durar aproximadamente unos tres días. Y un tip que les voy a dar es que si pueden comprarse un cuchillo de cerámica, porque esto va a oxidar mucho menos la fruta y verdura cuando lo cortes. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Por favor, háganme saber en los comentarios si están haciendo el reto, cómo se sienten. Quiero saber, por favor, díganme. Y también mándenme fotos de las ensaladas que hagan por Twitter, por Instagram y por Facebook. Me encanta, me encanta de verdad ver que están siguiendo estos pasos. Una vida más saludable comiendo más frutas y verduras. Les mando a todos un súper abrazo brutal y nos vemos mañana. Bye.